No, 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 oye, no está aplaudiendo, ¿qué pasa con el público? Mira, está sateando con el teléfono, la otra señora está sateando, no podemos empezar, la señorita del audífono, sáquense ese audífono, sin pregüenza, ¿qué? ¿cómo? La zapatilla, Sebastián, la zapatilla, la zapatilla, tirale un zapatazo, el zapato, el zapatófono, pero no les hemos dado ni cinco segundos. No, el zapato, Sebastián, ya, bueno, bueno, está bien, está bien. No, no, chicos, por favor, chicos, estamos arrancando apenas el programa, yo creo que deberíamos darle cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así morar, si el público está feliz o no, cinco minutos y nada más. Oye, ya, a ver, comencemos bien, el público nos va a ayudar, ¿no es, bigotones? Arranquemos de nuevo, porque yo sé que el público está con mucha energía, así que Sebastián, agarra su zapatófono, 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 el 007 era, ¿no? Claro, sí, y lo guardan, no hay problema. Listo. Listo, ahí va. Cuando quiera. Volvió el perecho. Tres, dos, uno, al aire. ¡Listo! ¿Qué pasa? No, 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 veo a una señorita, la que está al lado de la chica de los audífonos, amiga, ¿está bien usted qué le pasa? Ajá, él ya está súper, súper, eh, como... Seria. ¿Súper seria? Seria. Es que le terminaron hoy, la retaron, no hizo la tarea, ¿qué pasó? La tarea, la tarea. Es que le hacemos cosquillitas. No sé qué le pasa. ¿Está bien, señorita? ¿Estás triste? ¿Vino a divertirse a bigote? Sí. Por lo menos aplausos, si no van a gritar, vamos. Tres, dos, uno, al aire. Eso, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. El lunes del mes, Oriana, ¿cómo está de ánimos? Estoy con mucha onda, onda. Muchas energías en este lunes arrancándole. ¿Cómo está su pantera? Big Big Butter, es mi pantera rosa. Oye, pregútenle, pregútenle cómo está su cabello. ¿Cómo está su cabello? Cada vez más corto el pelo, más claro. Pregúntale mi cabello, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente el cabello, Oriana? ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Se siente contento, ¿eh? Bueno, le queda muy bien el nuevo look, Oriana. Muchas gracias. Está muy bien arrancar una nueva semana con cambio de look, que se ve más radiante. Y ahora sí, comenzamos. ¡Comenzamos! Hay que hacer un poco. Terminó el fin de semana, terminó el descanso. Hicimos de todo, comimos pique, vimos alguna serie del futuro, el hombre del futuro. Arreglamos la casa. Arreglamos la casa. Ah, sí, lo vi el video, quedó hermosa la casa. Arreglamos la casa. ¡Alguna, nunca nos llaman como plumero a Marquina o a ese que es plomero! Les digo, de verdad, a ese que por lo menos no lo llamen como plomero, no saben el desastre, quiso con mi lavadora. ¡Ay, no! Me quiso ayudar, me quiso ayudar con la tubería toda rota. Hasta el día de hoy no tengo lavadora. ¡Ay! No puede ser. Perdón. Es vergüenza, oiga. Bueno, pero fui a la casa de Marquina. Se jactaba, se jactaba con que era el hombre que arreglaba todo, y ahora de lo que me vengo a enterar. No le preste ni un taladro. Yo no le doy un peso de confianza a la casa. Tal vez él se enchufe ni sirve. Sí, verdad, tengo que probarlo. Sí sirve, sí sirve. Sí sirve, ya lo saben. ¡Comencemos! ¡Comencemos, comencemos! ¡Somenzando! ¡Saludando a todo el país! ¡Viva! ¡Viva! Son 1.5, Chapo, Pochicuizas, Catarí, Estatacruz, Meripatú, la ciudad del Alto, en torno de Chindió, Ponerón y Navá, que vivíamos desde Ardeindija, en la estilización de Número, que el poder de hoy no se da más arresto del mundo. Nos vemos a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Conalgo, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos, Jamaica, México, Salvador, Hermano, Zopuérdúa. Y también se lo vemos a nuestra amada. ¡BOLÍBIA! ¡Esto es! ¡Viva! ¡Viva! ¡Señor, te me gusta el ancho, igual que el primer día! Bienvenida a la tercera dinastía Se juntaron los que todo el mundo quería Para cumplir todas sus fantasías Con desesperiencia que usted me ha conquistado Me tiene loco, me tiene enamorado Esa cinturita como que no ha cambiado Y esta no va a quedar en el día Yo me he dedicado Yo me he dedicado Yo me he dedicado Yo me he dedicado El rock que dure hasta las 3 de la mañana Por el de papa Por el de mama ¡Huele, sello! ¡Eso! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos, ve! ¡Bienvenido, Sebas! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Sebas! ¡Bienvenida, Gaby! ¡Bienvenida, Sequel! ¡Hoy es genial! ¡Comenzamos! Ahora sí arrancamos una nueva semana Tenemos muchas cosas También tenemos muchas sorpresas Tenemos que pagar una periodista Y también he ganado desde el ranking ¡Ajá! Oye, qué bien sale tu voz así Quiero decirle que es el canal Quisiera volver a Marta Volver a creer también Parece la canción, ¿cierto? Pero por favor, por favor De un paso La señorita Gabriela Segarra ¡Miren esa creencia! ¡Paso! Oye, parece Alicia Keys Parecido parecida, Alicia Keys Muy bien, muy bien No, se parece más a Shakira Desde el sábado Shakira Desde el sábado se hizo su pelo como pintas, como cordón Oye, ya te me decía Y no entendía Y no entendía por... ¡Oye! ¡Usted me debe una! ¿Qué? Agarró mi celular y puso ¡Gaby no se bañó! ¡Hace tres días! Y sí, la verdad Por eso tiene pelo así No mientas Yo no sabía por qué lo hizo Pero me di cuenta que era para personificar a Shakira en la versión de... Todo tiene su esfuerzo Es descalzo Exacto Claro Es descalzo Ciega, sorda, venuda, torpe, traste y testaruda Estoy enloquecida Por ti me he convertido Una cosa que no hace otra cosa más que... ¡Vamos, Shakira! ¡Por favor! ¡Sakira! ¡Baila, baila! ¡Eso, dale, Shakira! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Y Gaby lo sabe! ¡Baila, Shakira! både, Baltics 8 ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! Ya que no soy rubia, por lo menos tengo los pelos Pero la querido Con un cambio totalmente renovado... Ahora, ¿quien se parece? A ver, déjeme ver... déjeme analizar... ¿Baila, o qué eres, estánены tú? Demi Lovato ¿Baila, per bulbs ¿Sposito no? El esposito tiene pelo paladero A Camila Coelho Es una blogger Ella no se hizo rubia Yo me hice rubia ¿Quién es Camila Coelho? Me parece la que hacía de Sarita en Paso de Navidad ¿Qué es la de Paso de Navidad? Es una blogger Que es madrilla, pinta Ya sé a quién le parece A Maya Ocando Bueno, Sebastián Puz ¿A quién se parece? Alicia No, me parezco a Sebastián Puz Se parece a Seba El periódico El Deber A Sebastián Puz lo compararon con Thor Y cumplió Uno de sus sueños más anhelados Que era justamente ese Sebastián Puz fue el periódico el día Fue el periódico el día Pueden enviar una foto de esa comparación Orgulloso, feliz, contento Ahora sí ya puedo morir en paz Dijo Ahora sí ya puedo morir en paz Un poquito Este que es la sala de usted también tiene un doble ¿Cómo se llama él? Tiene un doble Es un doble Es un actor argentino Oye, pero muéstrelo Yo soy de México ¿Quién? ¿Quién? Ah, mentira, no me parezco para nada Muéstrelo, por favor ¿Quién? 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 Yo encontré su doble también Oye, oye Esperen, miren el doble Oh, por Dios Sí, qué parecido Tiene su aire, ¿no? Oye, miren La mandíbula Tiene su aire Tiene su aire en su casa, sí ¿Cómo se sintió Sebastián Putz cuando vio el periódico y vio esa noticia? ¿Qué dijo en ese momento? Realmente de todo corazón quiero agradecer al periódico El Día por hacerme realidad un sueño Ajá Ah, bueno Me siento muy honrado y ahora siento que puedo irme al cielo ¡Eso! Bueno chicos, hablando de los parecidos, estábamos viendo un video bastante, bastante bueno Porque hay una página de internet donde vos subís tu foto Y podés encontrarte contigo y hay casos increíbles Hay siete dobles de cada uno Claro, hay siete dobles en el mundo entero, exactamente igual Entonces se me ocurrió a mí ¡Mentira! Se le ocurrió a Oriana, creo a Oriana No, era nada No, era nada Porque nosotros no nos invitaron a su pique marcha Cierto Yo no me invité, yo me invité solo Yo llegué así, hola, ¿qué tal? Oye, Oriana fue a dejarme un regalo y se quedó Yo juré que me iba a invitar ¡Oh, regalo! Tengo una idea, el próximo sábado en la tarde, a cualquiera nos aparecemos nomás Seguro que todos ellos gustan Hacemos nosotros nuestro plazo de comunicación Nos imaginamos a ellos Usted, amigo de Facebook Va a estar Thor y va a estar... Ya, 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 pero ahí Marlín Bueno, y la cuestión es que se nos había ocurrido Que podríamos hacer que cada uno venga y tipo como que venga gente, ¿me entendés? Que se parezca a uno Que se parezca a cada uno de los bigotones, ¿entendés? Usted tiene como cinco dobles El Nogale es idéntico igual a Ricardo Martínez Así que bigotones que nos están viendo en este momento Yo vi el Instagram de Ricardo Martínez Y se saca igualita, soy igualita Pero estoy seguro que hay Elianas González en algún lado de Bolivia Yo tengo una amiga que de eso se parece bastante A mí se la voy a mostrar ¿Qué onda, Género? No vale traer a su hermana No, 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 tengo una amiga La voy a buscar, espérenme La voy a buscar Oye, Oriana va a estar disfrutando Claro, como por ejemplo acabamos de encontrar la doble de Gabriela Cegarra Ya va a mostrar cualquier cosa A ver Ahí está, ahí está ¿Quién es? ¡Ah! ¡Qué emotivo! Oye, pero vivimos aquí, ella no va a venir Alguien de Bolivia Se parece solamente ahí Es solo ahí, dije En los ojos Bueno, entonces a partir de ahora ya pueden empezar a mandar sus fotitos Manten sus fotos en Facebook Y digan a quién cree usted que se parece Podemos comenzar ya con el sector buscando los dobles Oye, ¿sabes qué? En el sector de los dobles Migo dobles, migo dobles ¿Sabes qué? Si ahora me está viendo la chica que una vez me etiquetó algo de Carlos Por favor, se lo agradecería si lo suben Hay una chica idéntica a vos Idéntica Una chica La Luca, Luca, Luca No, no es la Luca ¿Sabes qué? Es idéntica, solo que tiene el pelo largo y es café También, también hay café Pero es idéntica, hasta lo que ríe, su lunar ¡Todo! ¡Todo! Gabriela Segarra En Rubia En Rubia La vamos a ubicar Si no me equivoco es de Rusia la chica No, es Paraguaya Paraguaya Y la producción se va a encargar de todos los gastos para traerla acá ¿Verdad? Sí, tráigala Demi Lovato No es nada Sí, Demi Lovato Y vuelta Oye, pero ¿Qué anda el Jenner? ¿Cómo llega Perú próximamente? No, 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 no Ahí está, mirá Ahí está, a ver A ver la amiga ¿Cuál es la amiga doble de Elu González? Después de mente nos parecemos ¿No se ve? ¿Quién es? No, no se ve No se ve Ya, entonces piensen a mandar sus fotitos y aquí cree usted que se parece Y no solo de los videocons, tal vez se parece a Pastor Falso Tal vez se parece a Melisa, a Suárez A Lagarto, Morruco, a Yecon Estamos en busca de los bigodobles Los bigodobles Los bigodobles Oye, que lo pongan en Facebook, por favor Para que vayan subiendo fotitos Right now Ya, de una Bueno, hoy lunes tenemos de verdad de todo Me enteré por ahí que Charlie Love nuevamente en sus andanzas con ese lobby ¿Ese lobby? ¿Ese lobby? Hoy tenemos el servicio de amor a domicilio La serenata con acá el caballero No sé por qué ese chico se ríe tanto, no sé ¿De qué se ríe? Ya sigamos, ya sigamos ¿Y qué más tenemos hoy? Bueno, hoy también tenemos el ranking de bigotes Hoy es el fin Hoy es el fin El ranking de los dos Y vamos a mostrar el nuevo también Penitencia Penitencia Y a mí me quedó en último lugar Penitencia Penitencia No sabemos aún, pero penitencia Penitencia Bueno, eso depende ¿A qué hora exactamente cerraron las votaciones? ¿En la mañana? Ay, no sé así ¿Cerraron las votaciones antes de empezar el programa? No, cerraron las votaciones hace tarde A mediodía se cierran las votaciones Exactamente, a mediodía Debería ser mediodía para elegirle ganador Ay, Marquina, ¿por qué siempre? Muchachos Para la próxima ¡Pavarotti, ¿cómo está? ¡Pavarotti! ¡Hola, Pavarotti! Es un gusto verlos después de esta semana Igualmente ¡Pavarotti! Y es correcto lo que usted dice, señor Carlos Marquina La votación del ranking se cerró hoy al mediodía ¡Ay, ay, ay! Tenemos claramente un ganador ¿Por qué no votaron? Con más de 6.000 likes Frente a los otros dos participantes o parejas Con un margen de distancia de solamente unos 40 a 60 likes entre el segundo y el tercero ¡Ah, no te lo puedo creer! Deben estar arrepintiendo ¿Quiénes serán los que hoy presentarán su canción? Lo sabremos más adelante ¡Pobre Diana! ¡Pobre Oriana! Tiago, recuerdo Que los perdedores La pareja que pierda Deberá organizar un concierto hoy En Selfie Unidad Móvil Con 20 personas como mínimo Ellos solos Y cantando en karaoke La canción que interpretaron en el baño ¡Ay, qué verdad! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no nos toque a nosotros! Porque nos va a dar patada Y la penitencia consta en hacer 20 personas, ¿verdad? En juntar 20 personas Tienen que empezar a tocar la canción O cantarla con mínimo 20 personas Ni siquiera van a tener la música No, es Playback Bienvenido Y van a llevar, pero van a llevar su parlantito Bueno, para ese quien no hay ningún problema Su micrófono Conseguir 20 personas Mi niña bonita, mi dulce princesa ¿Y por qué canta como Bonnie Lobby? Estaba cantando como Bonnie Lobby Estaba cantando como Maluma Así es Mi niña bonita Él está convencido Él está convencido Que estaba cantando como Maluma Así es, claro Maluma A ver Mi niña bonita Mi dulce princesa Oigo en tus latidos Por eso perdimos Porque no se la sabía la canción Por eso perdimos No, Cobarote Queremos saber realmente Quien perdió en el rango Pero no está escuchando No está escuchando Que todavía no lo sabemos Que todavía no se cerraron las votaciones Para el perdedor No, cerraron ¿Se cerraron o no, Pabarotti? Se cerraron al mediodía Del perdedor estamos hablando ¡Pabarotti! 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 ¡Toc, toc! ¡Toc, toc, Pabarotti! Uy, se va a ir para atrás Muchachos Díganme Sí, queríamos saber si se cerraron las votaciones para el perdedor Una muy buena sugerencia para todos los chicos Junto a Multicine El cine oficial de los bigotones Ya saben que Multicine es el cine de los cruceños Y los invita a que cada día aprovechen de las promociones diarias que ofrece Lunes presentando carnet de estudiantes y de identidad Pueden comprar su entrada a mitad de precio en 2D y 3D Miércoles a mitad de precio con toda la cartelera Pueden comprar tus entradas un día antes Y jueves de estreno Recordarles también que no se pueden creer Si los últimos combos de colección de la era del hielo 5 Y la vida secreta de tus mascotas Latte y basa de colección exclusivo de Multicine Ya lo sabés, visita Multicine en la avenida Banzer Cuartarillo, Moldas Brisas, tercer nivel Multicine, el cine de los cruceños y el cine oficial ¡De los bigotones! En este momento, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa Ustedes no se despeguen porque el pedo del corte Vamos a ver quién es el ganador y el perdedor del rato Quiero con corte A veces me desespero Siempre que intento creer que te burlas y mientes de nuevo Quiero dejar de hablar y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creer que te burlas y mientes de nuevo Hola gente linda del YouTube Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos Te voy a guiar para que lo hagas correctamente Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube Debes apretar la pestaña para abrir la descripción Haces clic aquí para ver la segunda parte Y de ahí te va a llevar a la publicación Con la segunda parte en Cochabandido.com Y otra observación es cuando no pueden ver los videos Tienes que hacer clic en el botón de Play O sea, esta es la segunda parte Vas a hacer clic en el botón de Play Como ves, te deja apreciarlo correctamente No hagas clic en las letras Ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular Pero sí desde nuestro sitio Ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora Si un video se queda sin audio Eso es porque tenía muchos temas O un tema con copyright Y YouTube le quita el audio Y por esta razón lo bloquean Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor Si un video te gustó y quieres compartirlo Puedes hacerlo dando clic en los iconos de las redes sociales Que están aquí En la red social de tu preferencia En Cochabandido puedes ver otros programas Haciendo clic en este menú No solo compartimos programas de tele También tenemos otros contenidos interesantes Como por ejemplo Como comprar por internet desde páginas como Aliexpress Ebay o similares Y todo con una tarjeta de débito ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog Escribe lo que te interesa Y te va a aparecer contenido relacionado La mejor forma de agradecer Es compartir la página en tus redes sociales Eso nos inspira a seguir publicando Muchísimas gracias por visitar Cochabandido.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana Y a los que les gusta el trabajo de Cochabandido Eso sería de momento Y sigue disfrutando de tu programa favorito Déjame que te cuente Todo lo que no quisiste escuchar Se va a Barcelona ¡Bravo! 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 ¡Bravo Shakira! ¡Buenísima! ¡Ja, ja, ja! Oye, Carlos, llégame tu bicicleta Se le cayó la pañoleta A ver, a ver, Marquina ¡Se la sabe! ¡Se la sabe! ¡Bravo, Sebastián! ¡Se la sabe! ¡Se la sabe! ¡Buenos gracias! Bueno, solamente queremos agradecer a todos los botones Por su like Por su compañía Por su compañera ¿Qué es lo que está en este momento? Está lindo Y con mucho cariño para todos ustedes Así es, como estaba diciendo Sebas Creo que más que agradecerle a ustedes por felicitarnos Le agradecemos a la gente Por darse el tiempo de darle mi bravo La canción favorita Tenemos un nuevo ranking Así que eso nos acaba aquí Y también los perdedores tienen su penitencia ¡Claro! ¡Penitencia! ¡Penitencia! Y los chicos de paso a paso ¡Vengan también! Muchas gracias Como siempre colaborándonos en el ranking Son el ballet oficial del ranking Gracias, chico A los chicos de paso a paso A su profesor También le mandamos un gran saludo Muchas gracias por apoyarnos ¿El profesor Elvis? A Jorge A Jorge A Guillermo Jorge y Guillermo A Yerko A Yerko A Yerko A Yerko A Yerko Muchas gracias Yerquito Un abrazo Y felicidades Yo creo que la gente valoró el esfuerzo de Sebas Que se aprendió la letra La corio Era tal cual Carlos Vives Eso es lo que el esfuerzo Ahora en adelante va a ser así Oigan chicos Muy bien Esto realmente es un momento naranja ¡Eso! ¡Venga chicos! ¡Cabo! ¡Celular! La bicicleta, por favor La bicicleta, joven La bicicleta Carlos, llévenme su bicicleta ¡Claro, claro! Carlos, llévala su bicicleta ¡Celé Carlos! ¡Venga chicas! ¡Venga todos juntos! ¡Hast touch! ¡Una! ¡Momento naranja! ¡Hast touch! ¡Perdónen, perdónenme! Sebas se la sabe ¡Y tres! ¡Esa! ¡Hast touch! ¡Momento naranja! ¡Gracias! ¡Paso a paso! ¡Hippie hippie! ¡Paso a paso! ¡Hippie shift! ¡Paso a paso! ¡Achel un paso! ¡Paso a 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 paso! ¡Quier cambios! ¡Paso a paso! ¡Oye, esperen, esperen! ¿He visto mal o también tiene un búho? ¿Qué tiene? ¡Manto! Es que vi un búho parecido al de Cabrera Shakira tírase un paso Shakira tírase un paso Shakira tíreda eso Carlos Vives tíreda un paso Carlos Vives tíreda un paso ¡Ya está aquí con la actitud! ¡Eso! ¡Jaaj! ¡Jaaj! Tíreda un paso ¡Jaaj! Tíreda un paso ¡Jaaj! ¡Tíreda un paso! ¡Jaaj! Los perdedores, tírense un paso. Los perdedores, tírense un paso. ¡Dime Nacho! ¡Yo soy chino! ¡Yo soy Nacho! ¡Y juntos somos! ¡Dime Nacho! A ver, a ver. ¡Dime la bonita y dulce pescisa! ¡Me siento en las nubes cuando tú me besas! ¡El corazón! ¡Ya fue el corazón! ¡Hay una manzana! ¡Dime la bonita y dulce pescisa! ¡No por vida nada! ¿Cómo que no? ¡Mirá, mirá! ¡Es extraordinar! ¡Es extraordinar! ¡Sí, claro! ¿Y cómo ola Chino y Nacho? A ver, mira Chavo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás Chavo? Yo aquí comiendo una arepa aquí con Nacho. La verdad que estamos pasando muy bien. Hola Nacho, ¿cómo estás? La verdad que estoy muy contento. Oye, por si acaso Nacho también es venezolano. Es venezolano. ¡Hola! Oye Chama, oye Chami también es venezolano. De nuevo, de nuevo. Hola Nacho, hola Chino, ¿cómo estás? Hola, no Chino. Yo chino. Allá, hola Chino, ¿cómo estás? No, la verdad que feliz, dichoso. Chama, me encantan a mí las arepas. Y más aún a mi amigo Nacho, Nacho. Hola Nacho, ¿cómo estás? Yo no voy a intentar feliz, a mí y yo. No me sale, no me sale. Hay una fanática de Chino y Nacho que se siente indignada. ¿Dónde, dónde? Indignada que es una amiga venezolana que nos acompaña. ¿Dónde tú? Chamita. ¿Cómo diría Nachito? No diría así como argentino, diría bien venezolano, ¿sí o no? Claro, bien venezolano. Bien venezolano. Mira Chamo, ¿sí, no? Hola Chamo, ¿cómo estás? Eso, eso, sí. Hola Chamo, ¿cómo estás? Oye, una palabrita, otra palabrita venezolana para utilizarla hoy en nuestro concierto callejero. Nahuara, Nahuara. Nahuara, Chamo. Ah, Nahuara. Nahuara, acordate, Nahuara. Nahuara, Nahuara. Nahuara, Nahuara. Nahuara. Sí, Nahuara, Chamo. Nahuara, Chamo. Nahuara, Chamo. Así sería, así sería. Ya de nuevo. ¿Qué vas a hacer? Nahuara. Oiga, está cordialmente invitada. ¿Y qué vas a hacer? Nahuara. ¿Cómo te ha ido, ayer? Nahuara. Qué bueno. Nahuara. Nahuara. Arriba, los Nahuara. Está cordialmente invitada, asistida a nuestro concierto callejero, lo vamos a realizar en, no sé si en una hora, en el próximo bloque. Ya, ya mismo. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a tener que reunir a 20 personas, llevar nuestro parlante al hombro, micrófono y conseguir que se reúnan mínimo 20 personas y cantar a acapella en nuestra canción. Acapella, acapella. Así que voy a ir bajando la letra. Uy, qué difícil. Vaya bajando la letra. Vaya haciendo... Oye, tienen una hora, tienen una hora porque antes vamos a hacer algo muy importante. Que es muy esperado, que es muy especial. ¿Qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer? Un gran sorteo, señoras y señores. Entre las 6 y 6.30, si no me equivoco, ¿no? Así es, se viene el sorteo Toto. ¡Azulor! 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 El sorteo Toto, obviamente, los perdedores van a realizar su concierto en una de las plazas de la ciudad con 20 espectadores. Así es. Y entre otras cosas, otros desafíos, no se olviden, mañana tenemos un desafío pendiente acá con el señor. Se viene también el desafío acuático. Ay, ay, ay. ¿Y lo vamos a estar mañana en la piscina? Sí. El lugar ya está confirmado, ya les vamos a ir pasando los datos en el Facebook. Oye, ¿cuál sería su apodo? Yo soy el Delfín Marquina. Y usted, el Delfín Marquina. La Orca. Yo soy el Aquaman. 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 Aquaman Dan. Bueno, invitamos a los chicos de paso a paso, vengan al público también, y a todos que están en casita, a que estén bien atentos, porque ya tenemos el nuevo ranking. Los ganadores, los ganadores que lo presenten. Escúcheme primero, le hago una... Bueno, ellos van a ir con ustedes a su concierto. ¿Nos pueden acompañar para ponerle un poco de color, un poco de baile a nuestro concierto? Muchas gracias. ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Paso a paso! Que salga lindo. Ya saben, si quieren aprender a bailar realmente bien, bien, tienen que ir a la academia paso a paso, porque los chicos están siempre, siempre, porque son capítulos. Podemos poner ya el lugar para que tal vez alguna persona que quiera acompañarnos en el concierto callejero vaya yendo. ¿Y la plaza del estudiante? ¡No! ¿Ya? ¿Sí? Es cerca, hay bastante gente. ¿Plaza del estudiante? Sí, invitada. ¿Plaza del estudiante, le parece? ¿Plaza del estudiante? ¿Plaza del estudiante? Ya, plaza del estudiante, entonces, concierto callejero. Con bailarines. En una hora. Va a estar náxido, va a estar chino. Así que si vive por ahí, vaya a la plaza del estudiante. ¿Confirmado, no, chicos? Ya, cerramos trato. ¡Cerramos trato! ¡Cerramos trato! Digo, todos necesitan tonas, siete menos cuartos para que estén en una hora exactamente ahí en la plaza del estudiante. Llévense sillas, porque no tenemos sillas. ¡Claro, es callejero! ¡Claro, es callejero! Lleven, lleven, lleven todo lo necesario para algún concierto, porque esto va a ser algo bien importante. Ahí en la fanática de China y Nacho, que es venezolana, va a llevar arepas. Va a llevar arepas para el público. ¡Va a llevar arepas! Bien, y como lo íbamos adelantando, se viene un nuevo ranking, Sebastián. Bigotones y bigotonas, esto ha sido preparado con mucho cariño para todos ustedes. Esto es el nuevo ranking. ¡Bigo, sí! Queridos bigotones, estas son las sugerencias del ranking en esta semana. ¡Adelante! Eliana González y Carlos Marquina son Marc Anthony y la quinta estación. ¡Recuérdame! Recuérdame Cuando duermes Y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Si en el mundo empiezas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se pulen y te abrazan Recuérdame Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Pasándome a tu vida Recuérdame Recuérdame Que mi alma Fue tatuada en tu piel Marc Anthony La quinta estación ¿A quién están Sebastián y Oriana? Como Carlos Baute y Marta Sánchez Colgado en tus manos Hermanos Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto Lo hizo el destino Quiero dormirme De nuevo en tu pecho Y después Me despierto en tus besos Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío Te envío poemas de mil puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes Si tengas presente Que mi corazón Está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón Está colgando en tus manos Que mi corazón Está colgando en tus manos Que mi corazón Está colgando en tus manos Y lo último en sugerencia es Ezequiel Bazán y Gabriela Segarra Como Charlotte y Nacho Estoy enamorado Yo soy tu mami mami Yo soy tu mami mami Tú eres mi mami mami Si yo soy tu mami 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 Eres perfecta para mi Es un placer estar contigo Amo a sentir sin da tu obligo Papi 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 Ahora sé lo que es vivir Deja que llueva corazones Que tengo más de mil canciones para ti Te tengo enamorado Te tengo enamorado Te oficiao Aficiao de a ti Eres perfecta mami Cuando veo estás dancin' Como bailas en Miami Florida Tú estás solida y yummy Let's shoot a video a lo pamela y tommy I can be you, you have me Eres que la cabeza Como el alma es de ti Todo el tiempo pensé en usted Me tiene prenda Me causa emociones Todo el tiempo pensé en usted ¡Vamos, bigotones! Entren a la página del programa Y voten por su canción favorita Y ya lo saben ¡Delen like! ¡Delen like! ¡Mami, mami! ¡Eliana! 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 ¡Mirimos votos! ¡No nos queda el otro! ¡Cantemos! ¡Estamos buenos! ¡Cantemos! No es para halagarnos Pero a este paso Creo que vamos a hacer cantantes profesionales ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡No, muy bien! ¡Lo veo más bonito! ¡Cantemos mejor que el otro! Realmente me impresioné ¡Está buenísima! ¡Estamos buenos! ¡Estamos buenos! ¡Estamos buenos ahora! ¡Uy, ay, ay! ¡Así que! ¡Momento laranja! ¡Sí, que! ¡Muy emotivo! ¡Cante un poquitito de su canción! Antes cantábamos así Para que no se vea Nos tapábamos con el micrófono ahí Pero ahora ya cantamos Ya cantamos de verdad A ver, por favor ¡Adelante, adelante! ¡Pidan votos! ¡Pidan votos! ¡Gafas! ¡Gafas de Marc Anthony! ¡Gafas de Marc Anthony! ¡Gafas de Marc Anthony! ¡Gafas de Marc Anthony! ¡Ah, ya fue el toro! ¡El toro! ¡Pidan votos! ¡Bien! ¡Uh! ¡Papá, querido! ¡Recuérdame! 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 ¡Amándote! ¡Mirándote a los ojos! ¡Extrañándome en tu vida! ¡Recuérdame! ¡Recuérdame! ¡No hagan eso, feo! ¡Por mi alma está actuada en mi piel! ¡Vamos, Marc! ¡Recuérdame! ¡Oye! ¡Y aquí esta acción! ¡Recuérdame! ¡Marta Sánchez! ¡Oye, qué mal hogar! ¡Para no perder la amistad! ¡Marta Sánchez! ¡Martha Sánchez! ¡Marta Sánchez! Y creo que estoy colgando en tus manos, te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 4.40, te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y Carlos Baute. Oye, no le doy like dos veces Nacho, no, no vale. No, no, no. No, 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 no. Escuchen. Más bien Martín, bien hacerlo. Pero esta vez le salió espectacular. No, muy bueno. Eso, baile, baile un poquito. Claro, conmigo no le sale eso, ¿no? Mi mami, mami, eres perfecta para mí. Es un placer estar contigo, vamos a sentir, vamos conmigo. Papi, 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 ahora sé lo que es vivir. Deja que llueva corazones, que tengo más de mil canciones. No, ya está, ya está, ya está. ¡Eh, ya, ya, ya! Mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho. No, no, no cabe duda. No cabe duda que lo mejor es Marca Antoni y Natalia. No cabe duda que lo mejor es Marca Antoni y Natalia. No, no somos artistas. Solo somos los de bigote. Solo somos los de bigote. Y una vez más nos encontramos en este colegio, Sebastián. Es el Nacional Florida. Nacional Florida. Y estamos listos para una aventura más junto a Cote. ¡Vamos adelante! Estamos listos y preparados. Mi barra está por este lado, en la parte de atrás. Yo voy a escoger a mi capitana y vos te vas a encargar de elegir a la tuya. Yo voy a ir a escoger a la mía. Ojalá ganes en esta etapa. Tienes un pique. ¡Vamos! Ahí va Sebastián a buscar a su capitana. Chicas, ¿cuál quiere jugar? ¡Ella! Ella tiene actitud de capitana. ¿Ah? ¿De qué cosa te está diciendo? ¿De qué cosa? Usted puede ser una gran capitana. Claro, claro. Mira que va a tener a Sebastián de su lado. Ah, ya. ¿Le parece? Ya. ¿Quién quiere que participe con vos? Fernanda. La amiga. Venga, tranquila, amiga. ¿Son del mismo curso? Fernanda. Bien, aquí está mi capitana, ya la vi. Es muy hermosa, de pelo largo, igual que yo, de pelo negro. Miren ese cabello. Me parece una buena capitana. ¿Usted qué sabe hacer? Bailar, cantar, recitar. Bailar y... Bailar. Bailar. Vamos. Aplaudiéndole y voy a bailar un reggaetón. Vamos, hasta abajo. Eso, hasta abajo. Moviendo el cabello. Eso, 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 eso. Vamos. Eso, 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 eso. Eso, la capitana. Elijo a un acompañante, por favor. Ella. Ella va a congustar. ¿Ustedes se consideran una buena corredora? Estamos listos para una aventura más bigotona con Kotex. Pregunte el nombre de su equipo, por favor. Nosotros somos... La ganadora sin tráfidas. Y nosotras somos... Las ultra bigotonas. ¡Eso! El recorrido es el siguiente. Van a ir corriendo y van a hacer una forma de zigzag entre medio de las sillas. Van a ir por encima y luego van a tener que cruzar esa barrera. Luego tienen que volver... ¡No lo pisen, Sebastián! Tienen que volver por el medio corriendo. Y eso, hacerlo dos veces. Tienen que ir y volver. Ir y volver. Y la cuenta de... ¡Bigote! Comienza la carrera bigotona Kotex. Las chicas muy concentradas. Ahí está la barra. ¡Vamos, Sebastián! Vamos a ir corriendo. Ya vuelven. No lo tienen que tumbar, chicas. Vamos. Siguiente ronda. ¡Apáganla! ¡Apáganlo! ¡Apáganlo! Vamos. No se tiene que caer porque si se cae tiene que volver a comenzar. Y bueno, el equipo ha vuelto a comenzar y el tuyo también. ¡Oh, no, por qué! ¡Oh, por Dios! ¡Se cayeron las chicas! La última oportunidad. ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡No lo tienen que agarrar! ¡Vamos, chicas! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Aquí tenemos a las ganadoras. Vénganse por acá, por favor. Bien y claramente esta mañana ellas fueron las que mejor le hicieron. Chicas, felicidades. Si no se van con las manos vacías, ella le va a entregar un presente de parte de Kotex. Y la nueva ultra fina que cuesta 8 bolivianos. Para toda la gente que quiera probar, es lo nuevo que trae Kotex. Y por el otro lado también tenemos un presente para las chicas, que esta vez no les fue muy bien, lamentablemente, pero no se van con las manos vacías. ¡Vamos a la barra! ¡Un aplauso para las ganadoras! ¿Le grita? ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Por qué estás sin pantalones? ¡Hola, joven! ¿Qué le sucede? ¡Póngase ropa! Muy bien, ya estamos listos. Y las que lo hicieron mejor han decidido una penitencia para nosotros. Tenemos que hacer el circuito, pero hay que cargarlas a mono. ¿Eso es? Exactamente. Perfecto. Perfecto, entonces estamos listos. Adelante, por favor, les agarro el producto. A la cuenta de... ¡Bigoteo! ¡Eso! ¡Presencia de la carrera bigotora cótex! ¡Ahí va! ¡Tiene que volver! ¡Eso! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Oiga, no sea malo! Pero así lo pidieron, hay que cumplir la penitencia. ¡A que se canse! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Me acompañaron! ¡Bravo! ¡Fuertes los aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Muy bien! ¡Esta fue la gran carrera bigotora cótex! ¡Vamos! ¡Bigote! 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 Y yo ya lo tengo casi listo El de Carlos también Mostrarás ese video Mostrarás ese video Sobre mi cadáver Bueno Si usted quiere morir Otra, otra La de trenza, yo ya había visto eso Ay por Dios Nuestras épocas de colegio Oye no tenías Ni un músculo formado Eras un flacuchento Era un flacuchento Para que ustedes se vean que si se puede Para que vean que realmente Para que usted vean que si se puede Delante y después Hay un querer, hay un poder Ya hice una apuesta con Eliana Tengo hasta antes de mi cumpleaños Si se puede Tenemos una apuesta Antes de mi cumpleaños Hasta 25 de diciembre tenemos que estar Los dos así pero bien Yo me quiero unir también La cosa es que Quien llegue a la meta Si yo llego a la meta Y Marquina no Marquina me tiene que dar Un buen buen regalo Desde celular para arriba Tiene que ser algo así Oye pero No es lo mismo El entrenamiento de chicas Que el de chicos Como que no es lo mismo Como que no va a ser lo mismo No pero como van a medir Es que no solo se ve pues así De vista A simple vista Se tiene que ver el índice de masa corporal Yo los ayudo Yo tengo mi aparatito para medir masa corporal Índice de grasa también La pesita Todo ¿En serio Sebastián? ¿En serio Sebastián? Yo seré el coach Super Pulse Podremos hacer un sector En donde usted nos entrena a nosotros Y entrena a nosotros Pero antes del entrenamiento Vamos a comer marraquetas ¡Eh! Marraquetitas Muchísimas gracias A la familia Miranda Nos acaba de llegar las marraquetitas Enviadas Nos trajo con Dorito La familia Miranda Es la que nos manda Las marraquetas paseñas Así que muchísimas gracias Oye Quiero que se acerque Muchas gracias con Dorito Aquí también me mandaron Un saludo para usted Quiero que lo vea Por favor ¿Quién? 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 ¿Quién posteé en mi Facebook? Sáquensele foto a la gente Con la que están durmiendo En este momento No te creo que mandaron de Condorito Y alguien apareció Con esta foto ¡Ah! ¿Qué es eso? Condorito, mamá El fin del mundo ¡Oh my God! Y tengo su nombre Gracias a Fave Miranda Por la fotito que me manda Oye, estuve viendo eso Muchas fotos durmiendo Pero eso no es todo Porque la foto que posteé Es la siguiente Última vez que me saca fotos durmiendo Le voy a decir Última vez que me saca fotos durmiendo ¡Está lindo! Y eso fue después de trabajar arduamente en su casa Esta noche no se pierdan Fotografía ¡No, yo te mato! exclusiva De Gabriela sin maquillaje Durmiendo Por nada más me voy a dormir maquillada Dice así Familia de familia Miranda Primeramente saludarlos Con el amor de Dios Con un abrazo Desde la distancia Por un exitoso programa El cual lo conduce Marquina Segarra, Redondo, Seba, Celu y Ezequiel Muchas gracias ¡Ay, Marraqueta! ¡Ay, Marraqueta! ¡Ay, Marraqueta! Muchas gracias Y a toda la gente de La Paz Porque eso me trae muchos recuerdos A toda la gente del Alto y La Paz Muchas gracias por el detalle De verdad nos encanta Las Marraquetas a todos Solo falta queso Queso, café Un quesito y ya está ¡Nakamura! ¡Cafecito! ¡Buerrajate! ¡Nakamura! ¡Gracias, Macamura! ¡Cafecito! ¡Cafecito! Oye, por cierto, hablando de cafecito Quiero mandar un beso enorme Y todos los bigotones Hasta Arely El día de hoy estuvimos con ella también Compartiendo Un delicioso tecito Así que igual No está con nosotros Pero le mandamos un beso enorme Y que su hermanito se recupere Bueno, Arely es coordinadora, ¿no? Un mal momento Está pasando por un mal momento Junto a su familia Así que le mandamos un beso enorme Muchísimas fuerzas Arely, todo va a salir bien Estamos con vos A la instancia Te queremos muchísimo Eso, bigotona Besos, Arely Y vamos en casa Vamos a irnos a una pequeña pausa Y al retornar tenemos más ¡BIGOTE! ¡Vamos, vamos! ¡BIGOTE! ¡BIGOTE! A ver lo que hablan de mí Premios en dinero Efectivo Para que te compres Lo que tú quieras Además, podrás encontrar Miles de stickers Premiados con helados Ice Fruit Y Nectar Fruit Porque Delicia ¡Piensa en ti! Ahí está muy bueno Vas a poder ganar Muchos premios Dinero en efectivo También Gracias a Delicia Además, los helados Están riquísimos Como el Nectar Fruit El Ice Fruit Están muy buenos Tienes que probarlos ¡Delicia! ¡Piens en ti! Gracias, Delicia ¡HIPI HIPI! ¡Delicia! ¡HIPI HIPI! ¡Delicia! Como la mochila de oro La exploradora ¡Miau, miau, miau, miau! ¿Qué dicen? A mí me gusta la canción Delicia ¿La canción Delicia? Ajá ¿Cuál sería esa? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa canción? Y nos vamos al otro lado Los bigotones ¿Cómo están? ¡Qué maravilla disfrutando! Vamos a ver a acabar las marraquetas ¿No? Marraquetas Oigan, invitamos a todos ustedes A que nos sigan a través De nuestras redes sociales En el Facebook Nos encuentran como Bigotterreduno No sé si ya estarán Las fotografías del nuevo ranking Para que empieces a darle like A los duos de esta semana Está ahí Marc Anthony Junto a Natalia Jiménez También está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gabriela? ¿Yo hago así, acaso? Eh, eh, eh Bueno, acá Esperen ¿Cómo van a estar comiendo acá Semejante suciedad? A ver, saca este celular, loca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso es loca? ¿Cómo que eso es loca? Oye ¡Ay, oye, loco! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Está limpiado con su mano! Oye, pero un trapito, pese ¡Ven, brocheta! Además, tu agua está azul ¡Ven, brocheta! Es lo que he estado lavando todo el día, loco! ¡Es lo que he estado lavando todo el día, loco! ¡Ay, no! ¡Los marraquets! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Aca, pósenla! ¡Eso, muy bien! Oye, está peor de botones ¡Ven, sus manos cuchuquis! ¡Ah! ¡Me está mojando! ¡Ah! Ahora, esto realmente está... La barraqueta puede comer ahora. Ha limpiado, loco. Todo el canal con otra agua. Che, loco, ¿cómo va a estar comiendo con la mesa sucia? Oye, ¿se puede saber qué hace aquí, brocheta? Mirá, mirá. Mirá el poca, loco, acá. Mugre esa agua. Mugre esa agua. Lo que pasa es que con esta agua también se puso las piernas a Carlos Marquina. ¡Chuá, chuá! ¡Chuá, chuá! ¡Qué invitado! ¿Cómo están, loco? ¿Todo bien? Todo va muy bien, brocheta. Dígame que se le perdió algo. ¿Necesita algo? Estoy trabajando, loco, pero ya lo despidieron. No me gusta que estén allá, loco. Vengan para acá, vengan todos. Acá. ¿Qué pasa, brocheta? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Lianita? ¿Todo bien? No, pero brocheta. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, brocheta. ¿Usted cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, todo bien. ¿Por qué tiene una manguera? Te agarraste la mano, tonto. ¿Jardines? No, loca, lo que pasa es que mi nuevo trabajo. Me dice Locke, agarras. A todos, a todos. ¿Cómo está, amigos, Tony? ¡Eso, subí la música, subí! Muy bien, eso, vamos, bailando, chicos. Bailando, ¿eh? Vamos, pari. El que no aplaude, manguerazo. El que no aplaude, manguerazo. ¡Eso! ¿Todo bien? Eso, muy bien. ¿Cómo te va? Era una noche. ¿Qué tal, loco? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal su fin de semana, loco? ¡Muy bien, onda, 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 onda! Haciendo algunos arreglos en casa, más bien. ¿Quién tiene eso? Ya ves. Eso, justamente me mandaron unos videos, loco. ¡Qué arreglos más arreglos! Acá el señor mandó unos videos. Hola, señorita. ¿Quién era? Ya, yo. Y unos videos de... Arreglando. Arreglando la casa. ¿Por qué no? Haría brocheta, loco. Con brocheta. Escúcheme, es que es la primera vez que utilizo esa espuma para sellar el enchufe. Entonces, embarré todo, me prengué la mano. Se te pegaba todo, loco. Todo se me pegaba, todo se me pegaba. Un desastre total. Y ahí el señor se hacía la burla porque a él le salió más o menos bien. Oye, no, pero era... No, a mí me salió perfecto, a mí me salió perfecta la perfección. No, escúcheme, si lo hubiera hecho yo, me hubiera salido mejor. Pero lo que pasa es que Marquina compró un producto que no sabía utilizar, no leyó las instrucciones y pensaba que era como un aerosol. Y me dijo, ah, papi, no sé, hace cosas de hombre, me podés ayudar. Y en fin... Fuerte declaración, el lupo, acabas de hacerlo. Lo que yo quiero decirle es que para él, la próxima lo veamos. Aria Brocheta, loco, porque yo soy experto en los trabajos. De todo, de todo. Esta semana... No quiero ir a mi casa, a mi la barra está fregada. ¿Vos sabés que yo soy bombero? ¿Bombero? Bombero, yo soy bombero. Ah, bombero. Pensé que le exististe. ¿Y ahora qué te está dedicando? ¿Cuál es su nuevo trabajo? Lo que pasa loco es que para ser bombero tenés que empezar limpiando algo más chico. Ya. Tenés que lavar algo más chico. Autos. Autos. Entonces esta semana lavamos autos. Ah, no le creo. ¿Qué tal le fue? ¿Y qué pruebas tenemos nosotros de que lavó auto? Esta prueba, loco, ¿quieren verlo? Sí, sí, sí. A ver, a ver. ¿Quieren ver? Señora, déjenme su celular. Señora. Señora, por favor, déjenme su celular. Estamos acá trabajando, señora. Entonces déjenme su celular. Préndeme su celular, señorita. Préndeme su celular. Señorita. A ver, ¿a quién está mensajeando? ¿A quién está mensajeando? ¿A quién está mensajeando? ¿A quién está? ¿O quién está sentiando? ¿Sí? ¿Cómo se llama su novio? Ah, ah, ah. Ok, muy bien. Saludos ahí al novio Tita, que no la deja mirar el programa, chico. Uy, por favor. ¿Será que le tiene celos? Saludos al novio en Oruro. Ahí está el novio en Oruro. Bueno, queremos ver su nuevo trabajo. Decía, este fue mi nuevo trabajo. Este son los trabajos de brochetas. Mirálo. 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 Mirálo con brochetas. En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo, yo siento en tus besos toda la dulzura. Oye, ¿trabaja flojo? Che, tranquila señora, no se exaltes. Si ando buscando laburo. ¿Se ven a alguien? Señora. Estoy emocionado. Quiero trabajar, señora, por favor. Bueno, joven. Este es un lavadero. Ya. Y aquí necesitamos lavadores. ¿Lavadores? Sí, lavadores de vehículos. Pero señora, con mi experiencia, no sé, algún cargo más, más elevado, señora. Puede tener opción a que puedas subir después, o encargado. Eso, encargado. Empezamos lavando. Empezamos lavando y subimos. Entonces, de una vez, señora, vamos. De una vez, pero antes, esto es mío. Ya, dígame, jefe, ¿de quién voy a ser, loco? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a mover todo lo que haga. Para comenzar, debe comenzar a mangelar. Claro, claro. Tienes que comenzar a mangelar la parte de todo lo que es el chasis, la llanta, retirar el barro. El chasis, loco. Ya. Dígame, ¿cómo? Dígame, ¿cómo es? Mira, yo te enseño con una llanta y vos vemos ahí. Ya. Como que tal lo haces, ya. Ya, ya, loco. ¿Está bien? Yo trabajé de bombero, loco, de bombero, loco. ¿De pago de rangers, será? Eso, ahí, ya. Fíjate, loco, fíjate, loco. Fíjate, fíjate. Yo lo voy a mover, me voy a mover. Fíjate de nuevo, loco. Fíjate de nuevo, loco. Tienes que tener algo de seriedad. Fíjate de ser cliente, esto es un huevo, esto. Yo fui bombero, loco, yo fui bombero. ¿Qué me vas a venir a decir? ¿Qué me vas a venir a decir, loco? Yo sé todo esto. Esto es muy importante, tenés que tener bastante cuidado porque tiene sensores y la manguera tiene bastante... ¿Y la que puede vibrar? No, no vibrar, pero podés quemar. Podés quemar, claro. Ahora echarle químico. ¿Químico? Químico. Obviamente, yo sé que esto es el químico, loco. Dale. ¿Dos jarritas? Una jana azul y una jana primero, la morada. Esta. Esta. ¿A dónde le echo químico, loco? Poner el chupador acá y ahí apretar el botón acá. ¿Así, loco? Así, pero al motor. ¿Así, loco? Así. ¿Qué, loco, y esto de qué sabor es, loco? No sabes, lo tuve después de las tripas, no sabes. ¿No se puede tomar? No, ni idea, quiere que usarte las tripas. Sí, pero... Dale, dale, chale, 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 una vea. Vamos a agarrar ahora, de esa manera. Agarrar con fuerza. En este sector, se la lava la movilidad, la baja de llantas, ruedas y el chaje de espuma. Dale, chale, chale, ya. Así que llega a todos lados, entrada. Lavando todo en general el auto, como la trama. Dejarle a toda la móvil. Sí, así, vamos, vamos. Che, ya me quiero ir, loco. Oh, ese, loco. Ya, ya, ya. La calla, no, no, la quiero. Más rápido, se mancha, se seca y queda manchado y ya no sale, bro. ¿Cuánto es tu récord en hacer todo esto? ¿Tu récord? Como 11 vehículos. No, loco, el tiempo. Ah, no, no lo calculo el tiempo. Más o menos. Diez minutos, ¿no? Diez minutos es mucho. Cinco minutos es mucho. Yo lo voy a hacer en un minuto, loco. Lo cacho, porro. Pasta. Guardateando, guardateando, guardateando. Malsísimo, Diego. Va, dijiste, un minuto. Espera, espera, va. Y no ha hecho ni la mitad. Llegamos a este sector, donde este sector es lo que es aspirado y filiponeado. Y ahora, a este. ¿Ya? ¿Ya, señora? Sí. Repita, como quedábamos, ¿no? El acuerdo que dijimos, entonces yo vengo ya por mi ascenso, por mi aumento, por todo lo que se pueda, ¿no? Entonces dígame que... ¿Está conmigo? Sí, bonita, bonita. Entonces dígame, ¿a dónde haciendo? Una vez. Primero quiero ver su trabajo. Sí, pero ya está, ya lo lavé, la camioneta ahí todo el día y ya está, limpiecita. ¿Solamente este vehículo vos? Sí, lavé uno en toda la mañana. ¿Toda la mañana? Sí, pero para que vea que yo soy buena gente, hasta le limpie las gomas, le lavé las gomas, todo, incluso, hasta con lavado de motor, ¿eh? Con lavado de motor, ¿eh? No, no, joven, no, joven, déjeme decirle que usted no sirve para mi trabajo. Ah, no, la que no me sirve para este trabajo en usted, señora. Sí, usted no me sirve para jefa. Váyanse, váyanse. No, 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 no Sí, por eso le di, casi en jefe y no sirve Y señora Primitiva Que era mi jefa ya, señora Primitiva Yo me quedo con el balde, yo me quedo con el balde Señora Primitiva, no, devuélvele eso ¿Cómo le va a sacar? ¿Cómo se lo va a traer? Se está ocultando Saluditos, doña Primitiva, saluditos Bueno, ahora, ¿cuál es su próximo trabajo? ¿Ya estuvo viendo algunos clasificados o no? Te cuento que estuve viendo harto De profesor de inglés, loco, estuve viendo De inglés, de inglés ¿Qué? ¿What's your name? Che, loco, me estás preguntando si yo hablo en inglés, loco Claro, pero hablas medio en tono gaucho Americano No, lo hablan muy bien Los argentinos todos lo hablan ¿Cómo te va en inglés? ¿Cómo serías? Que yo no sé mucho ¿Cómo no vas a saber, loco? Oiga, si quien no sabe un temita de ráfaga Puede encantar Sobre tu cuerpo Al bailar Me desespero Es el vocalista, pues, siga, siga Lo aprendió usted Dale Luna, luna, luna Sabes que te quiero El público, las palmas Luna, luna, luna Yo por ti me muero Hasta luego, Procheta Un abrazo para Mariel Procheta Que hoy A ver, quiso probar Nuevo trabajo A mí me interesa hacer clases de inglés Sería bueno, ¿no? A ver si le dan el empleo de una vez Ojalá, ojalá, ojalá Porque ya no queremos más despedidos Directo lo contrato yo Porque ya estoy queriendo Entrar a unas clasesitas de inglés Para mejorar un poco Claro, sería bueno Yo te voy a pasar el dato, nene Ok, bueno Vamos a irnos a una breve pausa Usted no se mueve aquí Y regresamos con más ¡BIGOTE! ¡BIGOTE!